Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 10 de la mañana Muy buenos días, son las 10 de la mañana y seguimos aquí en Vive Valladolid hasta las 12. Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús. Vamos antes de comenzar con todos los temas de hoy con un repaso rápido a la actualidad de la mano de Iván Álvarez. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenos días. Y vamos a ir con información de servicio porque me lo comentaba David justo cuando llegaba la tertulia, también nos lo decía nuestro compañero Carlos Tabernero, que han sufrido retenciones en la avenida Salamanca a la altura del túnel entre el puente colgante y la avenida de Miguel Ángel Blanco. Unos 10 o 15 minutos de retenciones, así que si vayan a circular por estas zonas que estén pendientes de que pueden encontrar un poco de atasco en la zona del túnel de la avenida de Salamanca. También está cortado un carril sentido Burgos a la altura de la rotonda de arquitectura. Esta es la información de servicio en lo que se refiere a ese punto ahora mismo conflictivo en la avenida de Salamanca en Valladolid. Además, tenemos tres calles cortadas, la calle Duque del Erma, que lo va a estar durante toda la semana, también la calle Monasterio San Millán de la Cogolla y el paseo de Lorenzo Arrazola. Tenemos más información, hemos hablado en directo a las 8 y 20 de la mañana, lo hemos hecho con un concejal del Grupo Municipal Socialista para valorar la opinión de la oposición después de que se haya constituido el Consejo Social de Valladolid, que da luz verde a los criterios generales del presupuesto municipal de 2024. Por unanimidad, desde el PSOE y desde Valladolid, mala palabra, se critica el recorte presupuestario avanzado por el equipo de gobierno que forman PP y Vox en la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo en Viva con una reducción del 22% para 2024 con respecto a la cantidad consignada en el año 2023. Dos millones de euros menos el montante total que va a gestionar Viva pasará de los 9,6 millones de euros de este año a los 7,5 millones del año 2024. También hemos conocido que Auvasa va a rebajar su presupuesto casi un 9% hasta los 39 millones de euros. Las inversiones de la sociedad municipal dependiente del Ayuntamiento de Valladolid se van a centrar en acciones de digitalización, pero no se prevé gasto en nuevos vehículos tras el plan plurianual de 2022 y 2023. Desde el PSOE consideran que esto va a afectar de manera notable a los usuarios de Auvasa porque se estaba llevando a cabo una modernización de la flota de los autobuses que parece que se va a frenar durante el próximo año. Y también desde el PSOE y Valladolid tomó la palabra han denunciado la reducción de las subvenciones a las entidades deportivas y la organización de eventos del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. Dicen desde el PSOE y Valladolid tomó la palabra que el deporte en toda su dimensión va a sufrir, Lidia, un retroceso el próximo año. Y hablando de deportes, dos noticias. Una positiva en el fútbol. Finalmente Robert Kennedy será sancionado solo con dos partidos después de su expulsión en el partido de Copa frente al Español. Esto significa que va a cumplir los dos partidos de esa acción en Copa la próxima temporada. Había el riesgo de que le cayeran cuatro partidos si le sancionaban con cuatro encuentros. Iba a ser sancionado en Liga y eso iba a afectar notablemente al Valladolid en su lucha por el ascenso. Bueno, pues finalmente Kennedy sancionado dos partidos que cumplirá en Copa la próxima temporada. Puede jugar en Liga tranquilamente para Pecholano. Mala noticia en baloncesto. En el UMC Real Valladolid de baloncesto, Mike Hansen, el pivot titular del equipo de Paco García, ha sufrido una lesión en su pie y una lesión de forma indefinida. No sabemos el tiempo que va a estar de baja, así que es una baja sin duda sensible para el conjunto vallisoletano. Y además, como sé yo que estás preocupada, vamos a completar esta portada en titulares con la información del tiempo. Así que conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología donde ya nos espera Javier Andrés. Muy buenos días. Buenos días. Durante esta mañana en la provincia de Valladolid tenemos intervalos de nubes bajas con brumas y bancos de niebla, aumentando la nubosidad y quedando el cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles en la segunda mitad del día. El viento será de intensidad floja de componentes suroeste y oeste, intensificándose en horas centrales. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 16 grados en Tordesillas, 15 en Valladolid y Medina del Campo. Les adelantamos que mañana miércoles bajan las temperaturas en la provincia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Javier y también muchas gracias Iván. No sé si estoy preocupada por lo de los deportes o por el tiempo. No, y además he dicho Mike Hansen, se me ha ido la cabeza porque era el anterior presidente del... Yo no he pensado ni he dicho, digo, ¿será su hijo? Mike Torres, Mike Torres, Mike Torres. Ah, vale, vale, vale. Me he dado cuenta luego cuando hemos dado paso a la información meteorológica, digo, ¿he dicho Mike Torres o he dicho Mike Hansen? Y luego ya digo, no, he dicho Mike Hansen. Mike Torres, Mike Torres está lesionado. ¿No es su hijo? No, 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 Mike Torres, el base del Real Valladolid y el Banco de Estado, el base titular, que sufre, como decimos, esa fractura por estrés en la cabeza del segundo metatarsiano del pie derecho y que va a estar de baja, pues, de manera indefinida. Esperemos que sea lo menos posible porque el equipo sin duda lo necesita. Bueno, pues nada, Iván, muchísimas gracias por este repaso a la actualidad y volvemos a escucharte mañana. A lo mejor a lo largo de la mañana, pero ¿eso será una sorpresa así o mañana ya? Lo que está claro es que yo te voy a seguir escuchando durante toda la mañana. Así me gusta, muchas gracias. Así vengo yo desde las ocho, ¿eh? Hombre, claro. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video. Muy buenos días Nacho Gago, profesor de secundaria y bachillerato. Hola, buenos días Lidia, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí en esta mañana de martes, un día más, cuéntanos, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la dislesia. La dislesia es un trastorno específico del aprendizaje de raíz neurológica y que tiene un componente hereditario. Se manifiesta cuando el niño comienza el aprendizaje de lectoescritura y la ortografía como consecuencia de sus dificultades para conseguir un correcto procesamiento en la codificación fonológica. Un niño con dislesia presenta problemas específicos en aprendizaje, lectoescritura, dificultades de atención y memoria a corto plazo, pero por contra. También son niños que poseen mucha imaginación, una gran curiosidad y una especial sensibilidad. Pues para ayudarnos a resolver las incógnitas que se nos plantean alrededor de la dislesia, tenemos hoy a Virginia Martínez, vicepresidenta de Vallalexia y madre de dos niños dislésicos. Buenos días Virginia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Virginia, ¿se considera que la dislesia es una enfermedad? No, la dislesia no es ninguna enfermedad. La dislesia es un trastorno del neurodesarrollo. A ver, para explicarlo un poco así que lo entienda la gente, pues es una cosa que ocurre cuando se está formando el bebé, ¿vale? Cuando se está formando. Entonces es algo que nos acompaña toda la vida. O sea, tiene una configuración neuronal diferente. Digamos que las neuronas se han colocado de una manera distinta en el cerebro de la que se suelen colocar. Entonces no es ninguna enfermedad, es una condición con la que nacemos y con la que nos morimos. Igual que nacemos con el pelo moreno o la piel más oscura o más clara, pues esto es lo mismo. ¿Cuál es el porcentaje de incidencia de dislesia? Y se considera que en torno a un 10% la población general. En España no hay muchos estudios, pero bueno, sí en el mundo así anglosajón, pues igual en otros países es un poquito más elevado, pero bueno, en torno a un 10%. ¿Y eso de que es un poco más elevado en otros países tiene explicación? Sí, tiene mucho que ver con los idiomas, porque tengamos en cuenta que el español es un idioma transparente. O sea, que cada sonido corresponde a una letra. No pasa así, por ejemplo, con el inglés, que no va asociado el mismo sonido siempre a la misma grafía. Entonces, eso puede llevar a que causen más dificultades. También hay otra gente que ha estudiado y que dice que en realidad es que en estos países se han estudiado más, se han hecho más estudios. Entonces, se identifica a más gente también que en España hay igual menos estudios. Y bueno, pues en la incidencia ahora en España la tenemos en torno a un 10%. Si nos vamos un poco a los centros escolares, aquí en España y sobre todo en nuestra comunidad y en nuestra provincia, ¿están preparados para recibir niños con dislexia? A ver, los centros escolares todos están preparados, o deberían estarlo, porque la dislexia, hemos dicho que tiene un 10% de incidencia. Lo que quiere decir que hay muchos niños, vamos a encontrar muchos alumnos en las aulas. La estándar que suele haber 25 niños, pues va a tener dos con dislexia. Entonces, es verdad que se necesita más formación y más sensibilización para que se entienda lo que es y para ver las cosas que se necesitan hacer para favorecer a estos alumnos. Pero en principio no son cosas, es más de formación, del profesorado y eso, y de sensibilización para que se entienda, más que de recursos, que también son necesarios. Y no digo que no. ¿Pero se suele reconocer fácilmente la dislexia? Porque los datos que me estás dando a mí, por ejemplo, no me corresponden con mi realidad de profesor, ¿sabes? Pues no, no se corresponden porque no se suele reconocer, porque es una dificultad, hay muchos grados, hay niños con dislexia que en distintos grados, no todos tienen las mismas dificultades en el acceso a la lectoescritura, ni les pasa lo mismo. Y luego muchos de estos niños pasan por vagos, porque no les apetece trabajar más. Hay también algunos, hay un alto porcentaje también muy concomitante con altas capacidades, entonces compensan unas capacidades con otras y pasan muy desapercibido. Algunos, eso, ni siquiera llegan a identificarse nunca. En la asociación, por ejemplo, hemos tenido varios casos, incluido el mío, que los adultos, los padres, llegan a saber que ellos tenían dislexia a través de, después del diagnóstico de sus hijos, ¿no? Entonces, pues le hacen el diagnóstico al niño, entonces tú empiezas a ver, Juan, pues eso me pasaba a mí, uy, ostres, pues a ver si, y bueno, se llega a esta situación. Entonces, no, no está nada identificado, falta mucho todavía. ¿Qué hago, Virginia, si mi hijo presenta rasgos dislexicos? Pues, lo primero, hablar con su profesor, o sea, es lo primerísimo, porque donde más les va a afectar esta dificultad es en la escuela, es en el periodo académico. Entonces, hablar con el centro, hablar con el profesor, eso es lo primero, porque el profesor es el que primero tiene que atender eso, tiene que atenderlo en el aula. Para atenderlo, me dirás, tenemos que hacerle el diagnóstico. Bueno, pues a veces los diagnósticos de este tipo son difíciles, tardan, lo que hemos dicho, hay pocos recursos, hay pocos orientadores en los coles, no dan abasto, pero el profesor, desde el principio que se detectan dificultades, tú lo sabrás, porque parece que eres docente, puede empezar a trabajar, y puede empezar a trabajar para que ese niño vaya para adelante. Entonces, lo primero, hablar con el profesor y con el centro escolar. Para que se tomen las medidas. Discúlpame, Virginia. ¿Se acentúan los rasgos de dislesia al pasar de primaria a secundaria o al revés? ¿Se atenúan? A ver, ni se acentúan ni se atenúan. Lo que pasa es que es verdad que los chavales van avanzando y van, sobre todo si han estado atendidos, si han tenido ese trabajo que es necesario de logopedia y todo esto, si se ha identificado pronto y se ha trabajado, pues van adquiriendo otras capacidades. Entonces, llegan a secundaria ya con más capacidades. Es verdad que, claro, la etapa secundaria requiere otras cosas. Entonces, a veces, sobre todo si no está atendido en el centro escolar, pues sí que puede presentar algunas dificultades. Pero sus rasgos ni se atenúan ni se acentúan. Todo depende del entorno, de lo que hagamos con ellos. ¿Y qué tal a nivel social? ¿Son niños propensos a sufrir bullying? A ver, son niños normales como todos los niños. No tienen ningún rasgo, por eso no se identifican, no hay ningún rasgo externo que digas, ah, este niño tiene dislexia, igual que tú ves a un niño ciego y entonces encuentras algunas cosas que, pues eso, que te das cuenta que es ciego. O un niño sordo, pues un niño disléxico, así externamente no te das cuenta. Puede haber algunos problemas, pues eso, si en el cole no está atendido y no está bien tratado, pues eso, puede haber calificativos en plan mofa de, pues tú eres el tonto, tú no sabes leer con esta edad o esto lo haces mal, pues siempre está ese riesgo. Si no, si no se trata bien en la escuela ni se explica, porque a veces es difícil entenderlo. A veces nos cuesta a los adultos, pues imagínate a los otros niños entender este por qué lee tan mal. Pues alguien se lo tiene que explicar por qué lee tan mal ese compañero suyo, que no es que sea tonto ni es falta de inteligencia, es este problema. ¿Existe algún protocolo de actuación cuando se detectan estos rasgos o...? ¿Se sigue con una actuación normal? A ver, protocolo, protocolo, así como establecido, no hay. Lo que hay es la ley, la ley de educación, tanto la actual como la pasada como la anterior, todas dicen que hay que atender a la diversidad. Entonces, cuando en un niño se detecta cualquier tipo de dificultad en el aprendizaje, lo primero hay que atenderlo, hay que ver qué necesita ese niño para aprender en igualdad de condiciones. Lo que te decía, si tú tienes un niño ciego, tú sabes que no puede leer, le van a dar libros en braille. Si tú tienes un niño sordo, va a tener sus adaptaciones. Si tú tienes un niño cojo, pues tendrá que hacer sus adaptaciones en el área de educación física. Cuando tú detectas una dificultad, hay que atenderlo. Lo primero, atenderlo. Y luego, poner en marcha todo el protocolo para identificar exactamente qué es lo que le pasa a ese niño. Ese protocolo en los coles, pues normalmente pasa por la derivación al equipo de orientación, si es en primaria o al orientador del centro, si es en secundaria. Y entonces los orientadores, pues hacen la evaluación psicopedagógica y después de ahí, cuando ya se detecten las dificultades y las cosas que tiene, se hace un plan de actuación. Se dan unas indicaciones a los docentes y también a los padres, por supuesto. Pero a veces ese proceso es un poco largo, porque lo que decía, no hay suficientes orientadores, hay muchos niños a los que atender, aparte de la dislexia y otras muchas cosas. Entonces, lo más importante es que el profesor se ponga en marcha. La primera vez que detectas una dificultad, te pones en marcha. A ver qué puedo hacer, sobre todo eso, para que el niño aprenda en igualdad de condiciones, porque el derecho al aprendizaje es un derecho fundamental de los niños. ¿Qué necesitáis desde las asociaciones por parte de las administraciones públicas? Pues mira, realmente lo que necesitaríamos así en un ideal, y luego te respondo a tu pregunta, es que no existieran asociaciones, que no existieran asociaciones porque no hicieran faltas. Eso sería el ideal. Pero bueno, a eso llegaremos en algún momento, pero ahora no estamos en ese punto, porque las familias necesitan mucho apoyo, porque tu niño de repente empieza a tener dificultades, entonces es un caos en el hogar, son tardes interminables, haciendo deberes, toda la familia preocupada, porque el niño dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo, y luego no obtiene resultados, el niño se empieza a sentir mal, toda la familia, bueno, es una vorágine. Entonces, para eso estamos las asociaciones, para dar ese apoyo. Entonces, ¿qué necesitamos las asociaciones? Pues lo que todo el mundo, apoyos, subvenciones, facilidades, para que podamos seguir prestando ese apoyo a las familias. ¿Qué te parece lo que te voy a comentar? Los profesores tenemos, por ejemplo, 25 o 30 alumnos en un aula, ¿no? Y tenemos niños con dislesia, con TDAH, con necesidades especiales, con altas capacidades. ¿Cómo crees que puede lidiar un docente solo en una clase con esta tesitura? Porque sí que pasa, ¿no? Sí, claro, por supuesto que pasa, las aulas son muy diversas, y los profesores estáis ahí, pues eso, delante 25 alumnos. Yo lo que siempre digo es que lo que vale para el niño con dislexia vale para los que no la tienen. Entonces, tú, lo ideal es que no tengas que hacer adaptaciones específicas a ese niño, sino que hagas lo que vosotros bien conocéis, el diseño universal para el aprendizaje. Si tú te paras a pensar la actividad que vayas a hacer con los alumnos, de lo que sea, te paras a pensar, a ver, ¿qué puedo hacer para que más o menos todos lo entiendan? Y más o menos a todos les sirva. Es mucho más fácil que ir pensando qué necesita cada uno. O sea, si tienes que adaptar una actividad en concreto o un examen a cada una de tus realidades del aula, pues va a ser un trabajo descomunal, o sea, imposible de llevar a cabo por un solo docente. Pero si tú intentas hacer un global de todo eso y encontrar algo que sirva para todos, entonces sí. Luego hay pequeñas cosas que sí se pueden hacer, a lo mejor que necesite al disléxico más puntualmente, pero la mayoría de las cosas que se plantean para los niños con dislexia les valen a los que no y van a aprender igual. Entonces es mucho mejor hacer eso, mucha menos carga para el docente. Por ejemplo, de cara a un examen, ¿hay que hacer algún tipo de adaptación no significativa? Sí, todas las adaptaciones que se hacen para estos niños son no significativas. O sea, son las adaptaciones metodológicas. Es decir, que necesitan no quitarle contenido porque es un niño que su capacidad intelectual está conservada, es normal. De hecho, es lo primero que se evalúa la capacidad intelectual. Si hay un déficit en esto, entonces ya no se evalúa dislexia, ¿no? Porque entonces son niños con una capacidad intelectual que pueden aprender igual que el resto. En un examen me dices, pues si tú preparas el examen para todo el alumnado tuyo con lo que necesitan los disléxicos, les va a valer a todos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta los tipos de letra que se les presentan. Hay estudios, entonces dicen que las letras más fáciles de leer para los disléxicos son las fuentes de palo seco. O sea, tipo Arial, Bertana, que son unas letras muy simples, con un tamaño un poquito más grande de lo normal. O sea, unos 14 puntos les va a ayudar. Que no sean enunciados muy largos, que las preguntas vayan como de una en una, dejando espacio suficiente para responder. También se pueden utilizar preguntas que les resulte más fácil de unir, de verdadero o falso, de completar, para que no sea tanto que ellos tengan que escribir tanto o leer tanto. Entonces, si tú te planteas… Luego hay otras cosas. Por ejemplo, un niño que tiene muy baja capacidad de lectura o de comprensión lectora, depende del nivel en el que estemos haciendo. Entonces, pues a lo mejor si el docente tiene que encargarse de leérselo o de asegurarse de que ha entendido lo que se le está pidiendo. Porque si partimos de la base que no entiende lo que se le está pidiendo, pues entonces eso ya no va a ser efectivo. No vamos a ver qué sabe. Pero si tú el diseño del examen lo haces para el disléxico, pero así para todos, pues ya solo tienes que hacer un examen 95. ¿Y cómo será la vida adulta de un niño con dislesia si se le ha diagnosticado? A ver, si un niño ha sido bien tratado, con esto quiero decir que se le ha atendido en su necesidad escolar, ha conseguido tener una autoestima normalizada, porque muchos de estos niños lo que más se daña es la autoestima. Cuando ven que no llegan, ven que todos los demás sí, pues eso produce mucho daño. Pero pongámonos en el mejor de los casos, niños que han sido bien tratados, que se les ha identificado, se les ha ayudado con los apoyos que han necesitado, llegan a la vida adulta como cualquier otra persona. Y mira, aquí me ha apuntado algunos personajes famosos que tienen dislexia, para que nos demos cuenta si hay tiempo y me permites que digo algunos. Muy rápido, muy rápido. Jamie Oliver, que es un cocinero, Steve Jobs, el creador de Apple, Steven Spielberg, director de cine, Pau Donés, cantante, Agatha Christie, escritora, Daniel Radcliffe, actor, Norman Foster, arquitecto, y Luz Reyo, que es lingüista e investigadora. Pues muchísimas gracias, Virginia. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Muchas gracias, Virginia, vicepresidenta de Vallalexia. Ha sido un placer. El placer es mío. Gracias. Y muchas gracias a ti también, Nacho. Hasta el próximo martes. A ti, muchas gracias, Lidia. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu SNL. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso, no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. El próximo 27 de diciembre no te pierdas el concierto homenaje John Williams, Morricone y Hans Zimmer en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid. Disfruta de las bandas sonoras más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 27 de diciembre, música de calidad con excelentia. Nevasa. Funeraria y cementerios municipales de Valladolid le ofrece las mejores instalaciones del cementerio Parque Las Contiendas. Contrate con antelación nichos o sepulturas y obtendrá un 20% de descuento. Nevasa. Tanatorio Municipal. Servicios válidos con compañía de decesos. Consulte nuestro servicio funerario Plan Prevenir. Nevasa. Su funeraria de confianza. El gato negro te lo pone fácil. Compra tu lotería de Navidad de forma cómoda y segura a través de nuestra página web. Elgatonegros7.com. Cuando quieras, como quieras y sin comisiones. Más de 50 años repartiendo suerte. El gato negro ahora a un solo clic de distancia. Entra en elgatonegros7.com. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. Se cumplen 100 años desde que la imagen del Sagrado Corazón de Jesús realizada por el escultor Ramón Núñez luce en lo alto de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid. La exposición Venga a tu Reino, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación Las Edades del Hombre, conmemora este centenario. Salvador Andrés es el comisario de esta exposición. Muy buenos días, Salvador. Buenos días. Bueno, estamos en un aniversario muy importante para la ciudad de Valladolid, ¿verdad? Efectivamente. Muy importante. Con motivo de esta efeméride, además, el Papa Francisco concedió el año jubilar, que es en el que también nos encontramos. O sea, todavía se unen más a la importancia de este centenario. Así es, sí. Bueno, ¿qué podemos encontrar en esta exposición Venga a tu Reino? Es una exposición que está organizada precisamente por las Edades del Hombre, en la cual hay una serie de profesionales muy importantes, con una gran sensibilidad y gran elegancia, con grandes triunfos en las distintas exposiciones que han hecho. Esta exposición es más original, si cabe, que las anteriores, porque está realizada recogiendo parte de la Catedral de Valladolid y recordando una escultura tan importante como es la que hizo el escultor Ramón Núñez encima de la Torre de la Catedral. Es una torre que compite con otras muchas torres, según han podido reflejar en los de las Edades del Hombre, con unos dibujos muy interesantes que exponen a los que acuden a visitarnos. Bueno, hay piezas artísticas, material documental, hay fotografías, todo ello está en la Catedral, ¿verdad? Es una exposición que podemos visitar en la propia Catedral. Sí, efectivamente. Dentro de la Catedral, sobre todo la nave de la izquierda, perdón, de la derecha, para la gente, la de la epístola que se dice tradicionalmente, y parte de la parte posterior. Ocupa un espacio muy importante y está teniendo un éxito, según me dicen los encargados de vigilancia y los representantes de las Edades del Hombre, que son extraordinarios. No sé cuántos miles de personas asisten casi todos los días, salvo el lunes, los demás días pueden visitarlo, salvo que haya algún problema litúrgico o alguna escena, misas o incluso un entierro que ha habido también. Bueno, esta exposición está estructurada y dividida en seis capítulos diferentes. Si nos puedes explicar un poquito cuáles son estos, a grandes rasgos, cuáles son estas seis fases. Bueno, en primer lugar, para la gente, no todo el mundo, sí, es cierto que los vallisoletanos conocen muy bien lo que es el Sagrado Corazón, pero no todo el mundo lo conoce. Por cierto, en casi todas las ciudades y muchos pueblos de España hay un Sagrado Corazón. Otra cosa es que se les reconozca con especial liturgia y religiosidad. Bien, pues primero, es un nazi que la trayectoria del culto al Sagrado Corazón, empezando ya desde la Santa María de Alacocque, todo esto está narrado con escenas y con fotografías. Sobre todo aquí en Valladolid, el Padre Hoyos, aunque también hay algunos como Jesuita, famoso, dedicado al culto del Sagrado Corazón en Granada, ¿no? Perdón, en otro sitio, perdón, en Málaga. Pero en este caso, ya digo, primero exponen lo que es el Sagrado Corazón, muy plásticamente, muy plásticamente. Después hablan de la necesidad que hay de que exista una torre, porque recordaban muchos los mayores que aquí no había antiguamente una torre, porque no se habían levantado las de Herrera, y finalmente las que se habían realizado acabaron cayendo, como se reconoce aquí en algunos... en el año 1755, cuando, por efecto del terremoto de Lisboa, se cayó una torre. Bien, el caso es que finalmente se ha hecho una torre bastante... con bastante... buena ejecutoria, por parte del arquitecto Antonio Vitturralde, y eso es importante. Y lo comparan aquí también los que han diseñado esta exposición, los de las heredas del hombre, pues una serie de torres que hay en Valladolid, que si no alguna emerge en la de la Catedral. Después, en tercer lugar, también han destacado lo que es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, la que existe encima de la torre de la Catedral, y es esta copiada... perdón, por la expresión... sigue la iconografía de Juan Samso. Juan Samso era un... era un profesor de la Escuela de Bellas Artes de Madrid, donde estudió Ramón Núñez. Especialmente allí se formó con Juan Samso, y a Juan Samso era de su estilo. Pues bien, Juan Samso había realizado en la capilla del Palacio Real de Madrid unas imágenes, unas esculturas en donce, un poco más elevadas que una persona normal, dedicadas al Sagrado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Estas dos estatuas están reflejadas en unas fotografías espléndidas en la exposición. Pues bien, el mismo, una tipología de Jesús tocándose el pecho, dejando ver su corazón, es el modo de representarlo por parte de Ramón Núñez, frente a otras representaciones en que se pone a Cristo con los brazos abiertos, extendidos hacia el mundo. En este caso es muy original, porque sigue a su maestro Juan Samso, el escultor de Ramón Núñez. Y se sigue explicando después otros aspectos en la exposición, ¿no? Además, es curioso ver cómo el Sagrado Corazón está en lo alto, recordando algunos comentarios que se dijeron por la prensa en el año 1923, cuando se eligió la torre, perdón, el Sagrado Corazón, un periodista, un culto periodista, Ramón Francisco de Cosío, lo llamó el escultor de las alturas, precisamente porque emerge dentro del conjunto de Valladolid este Sagrado Corazón tan importante. Ramón Núñez, también lo dicen claramente en la exposición, hizo también otra serie de obras importantes. Solamente se han traído aquí alguna de que es suya, pero otras necesitan fotografiarlas, porque no se podía traer algo que no fuera de curso religioso. Por ejemplo, el Conjo, cerca de Santiago de Postela, hizo unas esculturas importantes sobre un manicomio que se fabricó a principios del siglo XX, no, a fines del siglo XIX, y ahí hizo él unos bultos de la fe, la esperanza y la calidad. Pero se lo han puesto en fotografía nada más. También en Valladolid es famosa las representaciones que hace sobre la fachada del Colegio de Lourdes, donde realiza una representación de la Virgen de Lourdes, cuyo modelo no hace falta que se explique, porque es una tipología de imagen de curso única. La Virgen de Lourdes no puede ser tomado. Incluso los hermanos de la Salle, los de Lourdes, tienen en su capilla una original de la Virgen de Lourdes, donde pone Notre Dame de Lourdes. Es decir, que no hacía falta el modelo, porque es conocida la tipología de la Virgen de Lourdes, pero así se ha visto. También ha hecho otras obras importantes también en Valladolid. Fuera de lo religioso, los bustos que hay delante de la fachada de la Facultad de Medicina. También es interesante ver en fotografías o en realidad otras obras que hace muy importantes en la Capilla de la Comunión, en Ramón Núñez, en la Capilla de la Comunión de Santiago de Composela. Como los que han ido allí saben que la Capilla de la Comunión es una capilla apartada, en la cual realizó Ramón Núñez dos imágenes enormes, de gran tamaño, de bronce, dedicadas a dos virtudes, la fe y la esperanza. También se representan aquí otras obras importantes, como una imagen que hay sobre el conjunto de comillas. En comillas habían hecho los jesuitas un edificio espléndido con esculturas. Una de ellas se cayó por la tormenta y le cargaron a Ramón Núñez que la realizara él. Y por eso se ha podido hacer aquí una fotografía, la obra de cemento que él realizó allí en comillas. Y algunos otros más ejemplos que pueden ver en la exposición. Finalmente, también se habla de lo que es la Basílica Santuario de la Gran Ponesa, que es que sea gran en una maqueta. El proyecto que se hizo en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se quiso hacer un santuario de grandes dimensiones. Finalmente, se redujo el tamaño porque era excesivo para los ojos actuales, sobre todo ese gran edificio. Y también hay una serie de representaciones de los papas y obispos, cardenales, etcétera, que han participado en el conjunto de la realización de esta obra porque el santuario y la catedral, los dos edificios, son los que están dedicados precisamente a este año jubilado. Bueno, pues la verdad es que una exposición muy completa que, como comentaba Salvador hace unos momentos, se puede visitar de martes a viernes de 10 a 1 y media y de 4 y media a 7 sábados, domingos y festivos, también de 10 a 2. La visita tiene un carácter gratuito. Estamos hablando de... Además, es por la puerta de Santa María en la plaza de la universidad para entrar a la exposición. Es el horario habitual del templo y está disponible desde el 29 de noviembre, que es cuando se ha inaugurado, hasta el 28 de enero. Así que tenemos varios días para podernos acercar a la catedral y disfrutar de esta exposición Venga a tu Reino. Muchísimas gracias, Salvador Andrés, comisario de esta exposición. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Lo mismo, amigo. Gracias. Un saludo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, una semana más, la sección favorita de nuestras mascotas y sobre todo de los animales que están en el Centro Municipal de Protección Animal, porque vamos a hablar de ellos, pero también vamos a dar consejos un poco para todas las mascotas que tenemos cada uno en casa. Hoy nos acercamos hasta el centro de la mano de Mario González Posada. Muy buenos días, Mario. Hola, buenos días, Lidia. Bueno, estamos en unas épocas ya muy metidos casi en la Navidad y creo que nos cambia el comportamiento a todos nosotros, lo vemos en nuestro día a día y a los animales también. Ellos van, a los que tenemos en casa, pues van adaptados a nuestras actividades y también hay muchos cambios para ellos que a lo mejor no siempre son muy positivos, ¿no? Así es, como hemos visto ya desde hace incluso un par de meses en los supermercados empiezan a aparecer productos que ya nos indican que se acercan las fechas navideñas y esos productos terminan llegando a casa. Entonces, ya desde hace un tiempo en casa ya empezamos a tener cositas que son típicas de Navidad que pueden afectar en mayor o menor medida a los peludos que nos acompañan en casa. Un ejemplo, vamos a hablar de comida y también de plantas porque, por ejemplo, una planta que es muy típica estas Navidades y que no es muy buena para, por ejemplo, los gatos que tengamos en casa, ¿no? Así es, la flor de Pascua que es una planta que está muy de moda en estas épocas que regalamos mucho es un elemento decorativo bastante peligroso para los gatos porque es tóxica para ellos. Además, debido a sus colores y olores es algo que les atrae. Entonces, muchos animales, muchos gatitos tienden a acercarse a estas plantas y puede ser muy peligrosa para ellos. Entonces, si tenemos algún gatito en casa tenemos que tener especial precaución. Lo ideal sería no introducir esta planta en casa y si al final la introducimos tener mucho cuidado porque nos puede traer un disgusto grande. Hombre, yo me imagino que la gente que tenga gatos y sepa que es tóxica esta flor directamente lo normal es no tener flor de pascua en casa pero bueno, a lo mejor algún oyente no lo sabía, tiene gatos y ha comprado ya la flor de pascua. ¿Qué precauciones hay que tener y cuál es el peligro que pueden correr los gatos que se junten a esta planta o tienen que comerla o cuáles son todos esos peligros? Claro, esta planta es sobre todo por la ingesta. Al final se producen lamidos o mordisquedos de las hojas y es lo que puede llevar a una intoxicación grave que puede llevar a la muerte del animal. Entonces, en este sentido lo mejor es ahorrarnos el disgusto y no adquirirla en este caso. Entonces, la flor de pascua lo que tú comentabas es una planta que la mayoría de los dueños de gatitos saben que es peligrosa pero es que en casa en estas épocas entran muchos alimentos que la gente sabe o no tiene mucho conocimiento de que pueden ser peligrosos. ¿Por ejemplo? El chocolate, por ejemplo, es algo que sí que sabemos bastantes dueños de animales que puede ser peligroso para los perros. Tradicionalmente se dice que es que los perros son diabéticos y entonces les puede dejar ciegos. Esto no es del todo correcto. El todo, vamos, no es correcto. En casa a estas fechas vamos a tener bastantes turrones, bastantes chocolates puestos encima de la mesa y un despiste puede hacer que un perrito se suba encima de la mesa y se coma un buen trozo de turrón o de chocolate. Estos productos son tóxicos para los perros porque tienen un compuesto que se llama teobromina. Los perros no lo consiguen metabolizar y puede provocarles una intoxicación que también puede ser mortal. O sea, no es ya una diabetes sino una intoxicación mortal. Claro, muy peligroso. Aparte de turrones, por ejemplo, que tengan chocolate, otro tipo de turrón que no sea de cacao pero que tenga también mucho azúcar, me imagino que tampoco es bueno para los perros. En general, ese tipo de dulces no son buenos para los animales. Claro, el azúcar no es bueno para los perros porque no es algo que tenga que entrar en su dieta. El cacao, lo que tú comentabas, es tóxico para ellos por lo que hemos mencionado, la teobromina y cuanto más puro en cacao sea, más tóxico es. En cambio, cuanto más mezclado con leche o más blanco sea este chocolate, menos tóxico es. El azúcar no es bueno para ellos, efectivamente. Pero bueno, luego también tenemos otros turrones que tienen frutos secos, las almendras tampoco son buenas para ellos y sobre todo las nueces de macadamia. También pueden ser un tóxico bastante peligroso para nuestros perrillos. Y parece que hay veces que haces la gracia que se te pone ahí y que te mira con ojitos y dices ahí le voy a dar un cacho, pero es que es peor. Efectivamente y además una cosa que quería comentar es por ejemplo el 31 de diciembre en Nochevieja hay gente que igual dice voy a hacer la gracia y le voy a poner 12 uvas a mi perrito. Las uvas también son tóxicas para los perros producen nefrotoxicidad eso quiere decir que hacen daño al riñón. Muchas veces dicen no, es que mi perro ha comido uvas toda la vida. Eso no quiere decir que no sea malo quiere decir que por suerte a ese perrillo todavía no le ha producido esta toxicidad pero hay casos en los que una sola uva puede producir un daño irreversible en un riñón de un perrito. Entonces poner 12 uvas a los perros no es una buena idea. Yo creo que también hay que un poco separar hay comidas que son para los humanos y hay comidas que son para los perros y cada vez hay más variedad hay más variedad tanto en la comida normal del animal como en los snacks que a lo mejor podemos si queremos hacerle una gracia oye pues que también disfrute de esta navidad bueno pues hay snacks que están indicados específicamente para ellos para que si le queremos dar un caprichín pero sin necesidad de que sea comida de humano. Claro efectivamente hay que tener en cuenta eso que un perro o un gato son especies diferentes a nosotros su metabolismo no es el mismo y lo que a nosotros nos sienta bien a ellos no tienen por qué sentarle bien lo que para nosotros es una delicia para ellos puede ser algo tóxico entonces para evitar riesgos recurrir a alimentos específicos o que estén diseñados para este tipo de animales y si queremos introducir una nueva dieta o una dieta un poquito más especial antes de nada consultar al profesional veterinario internet hay de todo hay información falsa hay información verídica lo mejor es consultar a un profesional veterinario que es el que más nos va a orientar sobre qué es lo que puede y no puede comer nuestro amigo peludo Claro porque también me imagino que dependiendo de cómo sea nuestro perro la dieta también se tendrá que adaptar a él igual que en los humanos hay gente que tolera la lactosa y hay gente que no pues a lo mejor en los animales puede haber estos mismos problemas claro sí así que es cierto que hay alergias intolerancias alimentarias y hay dietas adaptadas para este tipo de problemas hay bastantes dietas hipoalergénicas para perros que pueden tener algún pues lo que comentamos algún tipo de intolerancia alimentaria entonces son dietas específicamente adaptadas para ellos si queremos darle un alimento natural tipo dieta apart siempre consultar con el veterinario que es el que nos va a elegir la mejor proteína adaptada para este tipo de problemas de intolerancias y como siempre pues aparte de que ahora lo estamos hablando con alimentación pero muchos problemas y esto no solo lo hablo con los animales porque también los humanos deberíamos hacer lo mismo un problema que nos surja la fuente y la solución no está en internet hay que ir a los profesionales que para cada uno saben lo que nos viene bien y lo que nos viene mal y además pues son muchas veces más profesionales que algunos artículos que podemos encontrar claro al final internet es una fuente de información fidedigna o no entonces nos podemos creer todo lo que pone o no cualquiera puede escribir un artículo en internet y darle visibilidad pero eso no quiere decir que sea correcto bueno estamos hablando ahora en épocas navideñas que es verdad que a lo mejor la bandeja de turrones está encima de la mesa y descuidamos un poquito más que los perros puedan acceder a ella hay que tener cuidado si tenemos mascota en casa pues oye tener precaución en dejar las cosas que a él le pueden hacer mal y él a lo mejor no lo sabe lógicamente tener cuidado nosotros de no dejarlo ahí en el medio pero durante el año pues los mismos los mismos cuidados con muchos alimentos a lo mejor no hay turrones en casa pero seguro que tenemos tabletas de chocolate y tenemos otros productos que pueden ser tóxicos para nuestros animales si así es hay otros productos que tenemos siempre en la cocina que también son tóxicos y que quizás mucha gente desconoce que pueden ser tóxicos para los animales como puede ser la cebolla o el ajo aunque esté cocinada la cebolla o el ajo puede ocasionar un trastorno en la sangre de nuestros perritos ocasiona una anemia por una inclusión de unos corpúrculos de Heinz en los glóbulos rojos entonces provocar una anemia simplemente por dar un guiso con cebollita a nuestro perrito pues ya son palabras mayores y es un alimento muy común todo el mundo en mayor o menor medida tiene un poquito de cebolla un poquito de ajo que utiliza para cocinar ¿verdad? claro si es verdad no me lo imaginaba yo que la cebolla y el ajo a lo mejor un alimento tan común las nueces de macadamia pues bueno no es tan común a lo mejor en nuestras cocinas pero la cebolla y el ajo sí claro es curioso sí también por ejemplo el tomate el tomate per se no es tóxico sin embargo cuando no está maduro en la piel tiene unos glicoalcaloides la escopulamina estos tomates verdes también pueden ser perjudiciales para los perritos incluso los gatos aunque un gato es más extraño que se coma un trozo de tomate pero bueno los tomates tipo raf que generalmente se comen cuando el exterior está un poquito más verde pues pueden llegar a ser tóxicos también para los perritos y el aguacate el aguacate tiene una sustancia llamada persina que también puede provocar daños a los animales bueno pues una lista para tener en cuenta para tener mucho cuidado y hablábamos de las plantas al principio habla la planta de la flor de pascua que es muy característica de estas fechas pero hay algunas otras plantas que también puedan ser tóxicas sí por ejemplo una flor muy ornamental que mucha gente tiene en jardines o podemos encontrar en la ciudad es la delfa la delfa es una planta con una hoja alargada estrecha y alargada que es venenosa ya no solo para los animales también para el ser humano aunque para que nosotros nos envenenáramos tendríamos que consumir pues bastante cantidad de hojas que sería extraño que pasara pero bueno un perrillo sí que puede mastigar dos o tres hojas y tener un problema un problema gástrico y esa es una planta que sí que podemos encontrar fácilmente en la ciudad o incluso ya digo en nuestros jardines porque es bastante común más allá de estoy buscando y es verdad que puede llamarles además la atención con el color de la flor sí sí exactamente sí que florece a veces no florece pero bueno sí que les llama la atención y bueno hay que tener hay que tener cuidado con esto en todo caso los accidentes ocurren claro entonces que se nos cae un trozo de cebolla que se nos caen las uvas y las comen que se nos cae un trocito de chocolate etcétera lo que hay que hacer es ocuparse en este sentido no hay que decir bueno voy a esperar a ver si pasa algo o si empieza a vomitar para acudir al profesional veterinario como todo los tiempos son importantes en este tipo de cosas en las intoxicaciones cuanto antes se actúe ya no solo en veterinaria sino evidentemente también en personas cuanto antes se actúe mejor pronóstico tenemos cuando un animal ingere un producto que no debe ingerir este producto va hacia el estómago en el estómago lleva un proceso y después pasa al resto del sistema digestivo cuanto antes eliminemos este tóxico del organismo antes va a poder recuperarse el animal y va a tener menos consecuencias por ejemplo si al principio actuamos con rapidez en cuanto se ha comido lo que fuera acudimos al veterinario el veterinario produce induce el vómito este tóxico va a asimilarse menos va a pasar menos a sangre por lo tanto las consecuencias toxicológicas van a ser menores más allá de que haya que poner un tratamiento con carbón activado para evitar que se siga absorbiendo pero al producirse el vómito ese tóxico ya gran parte se ha eliminado del organismo pues mucho cuidado hay que tener en estas fechas y también durante todo el año con alimentos que nos parecen muy comunes y que en nuestra dieta están incorporados con total naturalidad pero que para los animales pues no no tienen ningún beneficio al contrario son bastante tóxicos para ellos y Mario antes de terminar vamos a hablar de algún perrito o de algún gato que tengáis en el centro a ver si conseguimos que le adopten pues sí justo Lidia quería hablar de un cachorrito que ha entrado hace un par de semanas tres semanas va a ser ahora que hemos llamado Río porque fue encontrado en de camino hacia el río Shopping un cachorrito fíjate que pensé que va a ser el pisuerga ha sido así como somos poco ocurrentes no 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 bien ha estado bien no me esperaba ese giro entonces este cachorrito tiene unos dos meses tiene un comportamiento de cachorrito es juguetón es encantador el único problema que tiene que no es un problema es que es un perrito pues de un tamaño grande va a ser un perrito pues de unos treinta treinta y cinco kilos quizás hasta cuarenta y ahora mismo para tener dos meses pues bueno pues tiene un tamaño bastante majete y quizás es algo de una persona que está buscando un cachorro le tire para atrás bueno en qué grave claro este perrito es un amor de perro además tiene una característica muy curiosa tiene un ojo de cada color y fue encontrado cruzando cruzando la carretera él solito por lo tanto probablemente haya sido abandonado entonces yo creo que es importante que si alguien decide tener un cachorrito y tiene tiempo que le ha dado una oportunidad a este perrito pues nada ahí está Río que tiene dos meses y está esperando para ser adoptado pero avisamos que se va a hacer grandote es cachorrito ahora pero va a crecer bastante eso es para que luego no nos pille de imprevisto pues nada Mario muchísimas gracias por las recomendaciones de cara a estas navidades que hay que tener cuidado igual que durante el resto del año y estar pendientes de nuestras mascotas en casa y a ver si Río tiene esa oportunidad de pasar la navidad en su nueva casa en una casa responsable sobre todo exactamente exactamente en una casa que le cuide que sea consciente de que un perrito es para muchos 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 años y que hay que atenderlo y prestarle atención efectivamente pues Mario muchísimas gracias volvemos a hablar en otra ocasión en otro martes que nos acerquemos hasta el Centro Municipal de Protección Animal ha sido un placer un saludo un saludo Lidia adiós vive Radio Valladolid en el 99.2 y de TQF lo sentimos por nuestros cajeros automáticos pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural la banca que tú quieres Nevasa funeraria y cementerios municipales de Valladolid le ofrece las mejores instalaciones del cementerio Parque Las Contiendas contrate con antelación nichos o sepulturas y obtendrá un 20% de descuento Nevasa tanatorio municipal servicios válidos con compañía de decesos consulte nuestro servicio funerario Plan Prevenir Nevasa su funeraria de confianza Regístrate compra y gana millones con El Gato Negro Regístrate en elgatonegro7.com con el código El Gato Vive Compra una primitiva y gana premio seguro un euro del número 22.139 de la Lotería de Navidad Apúntatelo elgatonegro7.com Más de 50 años repartiendo suerte Mayores de 18 años juega con responsabilidad La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas eficaces y sostenibles porque nos importas porque te lo mereces en tu pueblo o en tu ciudad aquí invierte Junta de Castilla y León Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Reiga ¡Gracias! 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 Estamos escuchando la banda sonora de Harry Potter si a vosotros os gusta os gusta Harry Potter os gusta su banda sonora o también os gustan todas muchas bandas sonoras tenéis una cita el 27 de diciembre hay que apuntar la fecha e ir sacando las entradas no vaya a ser que os quedéis sin ellas a las 7 y media de la tarde en el auditorio Miguel de Libes estará la Royal Film Concert Orquestra dirigida por Fernando Furones en el que vais a poder disfrutar de bandas sonoras de 4 genios del cine Ennio Morricone Hans Zimmer John Williams y Joe Hisaisi Vive un concierto único con las bandas sonoras de los grandes compositores del cine donde podréis escuchar Harry Potter como estamos haciendo en estos momentos o también ET Jurassic Park Star Wars bueno muchas 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 bandas sonoras para pasar una tarde de cine en el auditorio Miguel de Libes el 27 de diciembre a las 7 y media de la tarde y sacando ya vuestras entradas con alles de la tarde Un saludo de la tarde o Yo no sé si estás muy en pedo lo vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar No lo pienses más, visita nuestro bar Los litros de cerveza por las esquinas Las canciones que cantan todas las niñas Toma tu otro zumito de piña y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa hasta el borracho? Estás en nuestro bar Pues estamos a 30 segundos de llegar a las 11 de la mañana Seguimos aquí en Vive Valladolid en la 99.9 y en viveradio.es Aún tenemos una hora por delante para disfrutar de muchos temas de actualidad Mucha información aquí en nuestra provincia en Valladolid Que como decía nos podéis escuchar a través de la 99.9 O en directo en nuestra página web viveradio.es Y también escuchar ahí nuestros podcasts ¡Gracias!